Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en Notepad Air. Para eso hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Galería. Y luego hay que abrir las aplicaciones usadas recientemente, de esta manera, las aplicaciones en uso, y pulsamos aquí arriba a la derecha el icono de pantalla dividida. Luego elegimos otra aplicación, por ejemplo, Ajustes, no funciona. Entonces, por ejemplo, el navegador Chrome. Y ya podemos, como ves, usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y luego, para salir del modo pantalla dividida, hay que mantener presionados los tres puntos aquí en el centro y deslizar el dedo hacia la derecha o izquierda, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!